Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la reacción al capítulo número 1062 de One Piece Veréis que es un directo y que estoy grabando la reacción, pues, o sea, la introducción, perdón, fuera del directo básicamente Porque soy gilipollas y se me olvidó darle a grabar cuando empecé el directo, ¿vale? Así que, bueno, pues eso, que soy gilipollas, simple y llanamente No me voy a enrollar más, Nakamas, vamos directos a chuparle a la reacción del 1062 Pero antes de eso, Nakamas, si estás viendo todo esto, me encantaría, bueno, creo que lo estás viendo, si no, da igual, déjalo Nakamas, me encantaría que vayáis ahí debajo al botón de suscribiros, ¿vale? Si me acabáis de conocer o me soléis ver y no estáis suscritos o cualquier cosita, ¿vale? Que sepáis que se valora muchísimo todo el apoyo que haya tanto en YouTube como en Twitch Con lo que me encantaría que vayáis ahí abajo y le deis al botoncito de like y sobre todísimo al de suscripción, ¿de acuerdo? No me enrollo más y vamos a chuparle a la reacción Oiga, ese gilipollas, esa es la parte menos visible de todas Aquí tenemos a nuestra queridísima Namishuan de la línea Figuart 0, ¿vale? Todos los que os suscribáis este mes, entráis en el sorteo de esta figura, ¿vale? Y no solo eso, tomo 101 de One... 102, no, 103, ¿no? 3 o 101, he perdido la cuenta El último de todos, el 103 creo que es Doblo la oferta, otra Sonen Jam Si llegamos a 100 suscriptores hoy, ¿vale? Tolocos Nakamas Sorteo las dos cositas, el tomo y la Sonen Jump, ¿de acuerdo? Vamos a ello ¿Cómo se llama este capítulo? Goda Aventura en el país de la ciencia Me gusta el título del capítulo, aunque me da un poco de mal rollo Suena un poco a como que va a ser algo muy rápido, ¿no? Como una aventura en plan pequeñita, o sea, no es en plan aventura en el país de Wano El desolado viaje marítimo del Herma Double Six, mientras tanto en Chocolate Town, Isla Cacao Oye, ¿y esto qué? Es como... Congelado, ¿no? Oda pone interesante una situación con una puta portada de un capítulo, madre de Dios Tiene toda la pinta de que es congelado, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es congelado Vamos a ver el capítulo, vemos si esa mujer es Vegapunk o no Yo en lo personal, huela que no, por las teorías que todo el mundo comentamos De ese 02 que tiene, como que puede ser un androide o algo del estilo Como una segunda versión, un robot, un lo que sea Vamos a ver, mira, aquí está el Susan Sani, ¿vale? ¿Acaso dijiste ser Vegapunk? Dejen de hacer tanto escándalo Oye, por cierto, este robot es enorme Es titánico Lo que pasa es que te admiro muchísimo, claro, para Vegapunk O sea, para Frankie Vegapunk es literalmente su padre De hecho, ojo con que no sea literal, literalmente su padre Cuidado, no lo creo porque tiene pinta de venir de hace mucho tiempo Pero bueno, veremos Estuve dos años realizando investigaciones en el laboratorio de tu tierra natal Valdimor Tengo muchas cosas que mostrarte Es el robot gigante que siempre soñamos Jejeje Qué grandes Es docenas de veces más grande que el mismo Frankie Shogun Debemos mostrarse la Luffy y a Chopper Sí, los cuales no están por aquí No sé si se habrán dado cuenta o no Es una belleza, Vegapunk, es una belleza Qué decepción te vas a llevar cuando te des cuenta de que es un robot Espera Jamás había escuchado que Vegapunk fuera una mujer El lapso de actividades que ha tenido y la edad que aparenta no encajan Por supuesto, no hay forma de que yo sea la Estella Soy el Punk 02 Mi nombre es Vegapunk Lilith Ojo, Lilith es un demonio si no recuerdo mal, eh Justo en estos momentos estamos un poco escasos de recursos Ahora me darán todo lo que poseen De todas formas ya no los necesito más Toma ahí En Kanji, recipiente o cuerpo principal Maldad Me está viniendo una cosa a la cabeza Me está viniendo una cosa a la cabeza que sería muy bizarra ¿Y si Vegapunk? Esto puede ser gracioso porque puedo Si en este capítulo aparece el auténtico Vegapunk O pego el acierto del siglo O quedo como un gilipollas ¿Y si Vegapunk realmente no tiene cuerpo? Antes de morir Vale, pues hizo esto, entonces no muere Pero no tiene cuerpo Ojo a la fumada que me acabo de pegar, eh ¿De qué estás hablando? Estamos en medio de un mar congelado Si nos sacaste de allí Fue para salvarnos Ya les dije que no lo hice para salvarlos Oye, qué mona, ¿no? Esta waifu robótica De hecho, los barcos no tienen permitido navegar en este área Hostia, estos son reyes marinos, ¿no? Si lo hicieran todos estos chicos los hundirán Ah, no, no creo que sean... No, no, no son reyes marinos Serán como el... Como el tiburón este que casi se come precisamente a... Vale, efectivamente ¡Mantito, maya, qué guapo! Me refiero a estas Sea Beast Weapons Ojo, monstruos marinos armados ¡Wow, algo ha salido! Joder, algo Oye, pero ¿cuánto miden estos bichos? Si, eh, el Susan Sunny ya es grande El robot este de aquí, del gigante de hojalata Ya es muy grande Estos putos bichos, ¿cuánto miden? ¡Sea Beast Weapons! ¡Genial! Me dan... ¡Ah, me dan mucho miedo! Uf, Zoro me pone cachondísimo, eh El puto Zoro El puto Zoro es que un día me embaraza, tío Me llama la atención la cara de Zoro Algo está... Algo está pensando O algo está suponiendo Oye, Lilith ¿Qué rayos estás haciendo? Estás saqueando de nuevo Muestra que tienes orgullo científico por una vez en tu vida Ojo Cállate, Shaka ¿Acaso el orgullo va a cubrir nuestros gastos? Para empezar, estos tipos no son los de los que se rinden fácilmente Son la banda de los Mugiwaras Ellos acaban de convertirse en la tripulación de un Yonkou hace poco Ojo, se está riendo, eh Ya lo sabía Ok, por eso mismo deben de tener un montón de tesoros Ya veo Estás cometiendo un grave error Ule, 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 ule A ver qué pasa A ver, qué curiosidad No tengo ni puta idea Qué cojones va a pasar Es muy, muy incierto todo Error Dices, si los he capturado, no hay forma de que se me escapen Los estás subestimando He hecho un vistazo al espadachín del barco Uy, mira, mira, mira Cuidado con Zorito Cuidado con mi niño Que viene, que viene Es que, claro, el que estáis serio El que estáis serio Diciendo, ule, 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 ule O sea, como ahora mismo Zoro coja Y de repente, la chica esta La 02 Vegapunk esta Mire al barco Y no ve a un espadachín Porque el espadachín está ya encima de un rimarino Para cortarle la cabeza Me hago la puta paja del siglo Ojo, vale Estar está aquí Pero bueno, veamos Es el Kaizo Kukari no Zoro Es decir, el cazador de piratas Zoro Quien cuenta con una recompensa de 1111 millones de berries Es curiosa esa recompensa, la verdad Así como lo ves de tranquilo Ese tipo es capaz de acabar en un instante contigo A una vez a distancia O sea, que estén pensando en Zoro De esta manera Que yo, o sea, que Que te presenten a Zoro así Es que me cago en la puta Y es que me cago en la puta Te lo están presentando Como aparecía Mi Hulk al principio En el Baratí ¿Sabes? En plan ¿A ver dónde ves a ese tío tan tranquilo? Si quieres te mata ahora mismo Es que encima está sin camiseta ¿No? Está como Está como en plan de Si hay que dar vergasos Se dan Mira, mira, mira Está cojiendo Lo mismo te pasaría con ella Con la Akuma no Ko Nico Robin Sin embargo ¿Qué podrían hacer Contra este gran número De Sea Beast Weapons? Dice Vegapunk 2.0 La voy a llamar así, ¿vale? Porque no me acuerdo de su nombre Que soy Lilith Ay, calla Siri Me gusta que a Robin También la tengan con ese temor Bueno, a ver Dice Oye Vegapunk ¿Qué le vas a pedir a Zoro? Pero espera Primero a la derecha No miremos lo que pide Vamos a ver, ¿eh? Los más fuertes Siempre irán a acabar Con el enemigo primero Antes de que vayan tras ellos Te aconsejo que pienses bien Antes de hacer algún movimiento Ojo Ojo, ¿eh? A ver la Vegapunk 2.0 ¿Quieres decir que estos idiotas Son solo señuelos? He bajado la guardia Oye Vegapunk Tengo una petición que hacerte A ver, a ver, a ver ¿Qué vas a pedir Zoro? A que no nos A que no vemos que pide A que no vemos que pide Ojo Punk 01 Vegapunk Shaka Vale Olvídalo Y solo traelos contigo Tengo especial interés en esa banda Vemos que este tampoco es Vegapunk Como tal, ¿no? Que hijos de puta Es que lo sabía Oda Es que te odio Es que eres un cabrón Eres una mala raza Un perro Un trozo de Te agarra así Y te destruye, cabronazo Ahora mismo Luffy y Bonnie Me la sudan Me la sudan ahora mismo Yo quiero ver ¿Qué le va a preguntar Zoro? Joder ¿Has estado aquí antes? Lo estuve cuando era una niña En aquel momento era un laboratorio normal Entonces ¿A qué has venido en esta ocasión? Kuma Cuidado que no sean pareja Madre, hijo Padre, hija Le va a pedir a Vegapunk Que la arregle a Kuma Vine a preguntarle algo A Vegapunk De su respuesta depende Si lo mato o no Joder Que directa ¿No? Mi padre fue Conver... ¡Mi padre! ¡Mi papa! ¡El papa Kuma! Mi padre fue convertido en un cíborg Por el mismo Vegapunk ¡Oh! ¡Qué genial! Hoy en día ya no tiene una conciencia humana Ni siquiera el mismo sabe quién es Ya no es más que un arma viviente Lo siento mucho Boguei Boguei Puta doda, tío Es Bonnie Bonnie Me encanta Ya está Luffy llamando Padre, hijo Alex Padre, hija Fucking padre Fucking hija Entonces podemos confirmar que Bonnie no viene del siglo vacío A no ser que Kuma y Bonnie vengan del siglo vacío Estamos en la superficie Ahora busquemos comida ¡Ya! Es verdad Olvidé contarle que me encontré con Shabo en Marilloa Bueno, eso ahora mismo no importa Bueno, lo ha pensado Vale, no lo ha dicho Lo ha pensado O sea, Luffy no ha escuchado eso ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué puta clase de fumada es esta? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Robots gigantes? Mira, SSG Hay muchas cosas voladoras Monstruos espaciales Oda se lo va a pasar de bien en este arco Oda se va a divertir en este arco Me alegro mucho por Oda ¿Qué ocurre aquí? Voy a montar ese Recuerden que en este lugar somos intrusos ¡Ten cuidado Luffy! ¡Gomu, Gomu no! Y ya está Luffy siendo Luffy Básicamente Efectos de cerrar Se la ha pillado ¡Ya, se ha tragado a Luffy! Y ha salido por ¡Ey, what the fuck! Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me sentí que había sido comido Un parfight gigante Correr, postre helado Ah, vale Esta es Bonnie Bonnie yendo a por helados Y a por frutas Es dulzona la Bonnie, ¿eh? Galletas y frutas Montones de crema Es que Bonnie es igual que Luffy, ¿eh? Bonnie es igual que Luffy Nueva waifu desbloqueada Bueno, Bonnie ya era waifu antes Gracias por la comida Esperen, chicos Tanta comida puesta al alcance de todo el mundo Solo puede significar una cosa Efectivamente Es que efectivamente Que sea trampa Aún así Esto a mí me da a pensar Que es como que posiblemente Sea como una especie de holograma O algo así Tiene toda la pinta De que esto también va a ser holograma En plan como que Lo van a atravesar ¿Lo ves? Efectivamente ¿Eh? ¿Lo atravesamos? Está frente a nosotros Pero no podemos tomarlo Luffy usa haki Solo hace que me dé más hambre El puto Luffy usando Bueno, no es el Yard 5 Porque Porque está como con el pelo negro Pero Uff Oda Que cosas más raras y turbias Nos haces a veces No me digas que hemos muerto Y no nos dimos cuenta Es imposible que seamos fantasmas Este parfight debe ser un holograma Es la primera vez que veo algo así Esto es una imagen tridimensional Generada por luz Y que parece sacada De algún libro de fantasía ¿No hay imagen? Ese monstruo espacial Es el mismo que atravesé Debe ser el mismo caso Con ese robot gigante No hay manera de que algo así exista Oigan, me pregunto Si esa imagen con comida y botones Es real Ya he tenido suficiente Todo en esta isla es falso Acabo de notar Que las aguas costeras Eran heladas Pero aquí dentro Hay otro tipo de clima Uy Toma ya Una niña gigante Con pelo de Todoroki Jinbe es la únicamente pensante Pues prácticamente la verdad Este es un país del sur Pero no deja de estar Dentro de una isla invernal En la isla Aircon Que yo mismo inventé Puede ser capaz de controlar La temperatura de la isla misma Esa cosa Es tan grande como caído Es también un holo holo Ojo Que le ha cascado, eh Bastardo Pum Y le ha cascado Lo siento Gotón Vale, o sea Para que veamos que no es un holograma Básicamente Ojo, le sacan todo comida También será falsa Yo creo que no Yo creo que es Vegacola O sea, el puto Vegapunk Se ha creado un país Para él Con todas las mierdas disponibles Te voy a crear hasta una marca De Coca-Cola Ha salido una hamburguesa Con patatas fritas y refrescos ¿Quién hizo esto? Se puede tocar Es real O sea ¿Os dais cuenta de cómo están Flipándole y fanbolleando Fan guirleando Y fan todo Con comida Es que Se han juntado Literalmente El hambre Y las ganas de comer Pero es que literalmente Delicioso Presiona de nuevo Para que salgan más Filete Omelette Y arroz Tonkazu Watame Bueno Están aquí metiendo Una follada Ramen Pollo frito Hot dogs Esta es una máquina De cocina automática Me alegra Que les haya gustado Mientras haya suficientes ingredientes Se pueden servir Hasta 500 tipos de platos En un minuto Pizza Pasta El modo Haz lo que puedas Con los ingredientes Que tengas Es el mejor El modo O sea Os imagináis Ese modo En plan En una termomix En plan Modo Con los ingredientes Que tengas Haz lo que puedas Tú coges 3, 4 o 5 cosas Aunque no tengan nada que ver En plan Plátano Espetec Jamón serrano Un yogur Y las lentejas De tu abuela Pum Lo metes todo Y te saca Un pastel de zanahoria Deja de hacer eso ¿A quién le ha pegado? Pero este bicho Se suponía que era un holograma ¿No? La isla Ayrcon es igual Ser capaz de controlar La temperatura de la isla Significa que puedes detectar La actividad De todas las criaturas Que lo habitan Si no podemos conseguir dinero Seremos incapaces De seguir controlando el clima Lo peor de todo Es que en el mundo No hay suficiente capital ¿Has podido golpear A un holograma? Efectivamente Mira ¿Has podido golpear A un holograma? Lo preguntan Así es Con estos guantes De presión fotónica Jesús La luz puede actuar De tal manera De hacerla tangible Esto es interesante En el momento Que alguien lo toque Será reconocido Como un objeto ¿Entienden? Entonces Esa no está ahí Me encanta Me encanta luz Comiendo Intentando sacar Sus propias conclusiones Y sus lógicas Si lo está Pero a la vez no Tú eres quien decide Incluso Esa idea Es un concepto obsoleto Para mí Así que A todo esto ¿Quién eres tú? Solo soy un empleado Un humilde genio científico El Dr. Vegapunk Vale Todos Todos se presentan Como el Dr. Vegapunk Dr. Vegapunk Atlas Este se llama Atlas Vale Y si Vegapunk Como tal No existe Como si Vegapunk Fuera un cerebro Que está distribuido Por todos estos robots O como si El concepto Vegapunk Es la unión De todo este país ¿Sabes? O sea Alguna fumada así Todo rara Que lo más probable Es que no Es que sea una persona Y ya está Pero bueno Mentirosa ¿Por qué dices eso? Eres Vegapunk Me suena ese nombre Kobe me contó sobre ti Ojo Luffy acordándose de un nombre Nuevo mundo Gobierno Mundial Empezamos Chavales Empieza el capítulo Al final Al final del capítulo Empieza el capítulo Ojo a eso Nuevo mundo En otras palabras ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Gobierno Mundial El CP0 El CP0 Encima el CP0 Bueno El antiguo CP9 No el CP0 De los mierdas de Wano No El CP0 Bueno No Escucha Luchi Vegapunk Es un simple individuo Está demasiado ocupado Usando su ingenio Tanto que no tiene tiempo suficiente Para hacer lo que quiere ¿Conoces el dicho Aun si tuviera la ayuda de un gato? Por lo que tuvo una idea Pensó que sería más sencillo Si se dividía en 6 personas Vale Significa que el gato Aunque no esté ocupado Cazando ratones No tendrá tiempo Para querer ayudarte En otras palabras Esos 6 Vienen a ser Los satélites Es decir Todos ellos Son el Dr. Vegapunk Soy el único que piensa Que hay mucho más Detrás de todo esto Los genios Son realmente una molestia Ojo Luchi Deseo Ira Saber Idea Maldad Y lógica 6 más el original Yo no sé si son 6 más el original Toma ya Un ser afín de Kuma Un ser afín de Kuma En resumen Debemos ir a A devolver A este mocoso Y destruir Todos los Vegapunks Esa es nuestra misión El laboratorio está lleno De artilugios valiosos Hay que ser cuidadosos Al llevar a cabo la misión O sea Quieren mandar a la mierda Vegapunk Eliminar al hombre Más útil del mundo ¿Será que tiene alguna relación Con el incidente De Luluxia? No debería hacerte Tantas preguntas Especialmente siendo Tan intuitivo Como tú Hazle caso por favor No nos involucremos de más Luchi De manera silenciosa y sin piedad Alguna Empiezan a hacerse un movimiento ¿Será que tiene alguna relación Con el incidente De Luluxia? Este arco Tiene muy buena pinta La verdad que Me emociona Porque es un arco muy diferente Un arco Digamos Como una versión renovada De lo que pasaba al principio ¿Recordáis One Piece al principio? Esos arcos del principio Donde Todo era como una aventura Que no sabías que iba a pasar En la propia isla Estando en la propia isla Tú no sabías que iba a pasar ¿No? No es como en Wano En Whole Cake Donde ya hay como objetivos claros ¿No? Derrotar a Kaido Ir a por Ir a por Sanji Para rescatarlo De Whole Cake Y no sé qué Coger los Root Pone Clif de paso Aquí No sabemos qué vamos a hacer O sea Es algo totalmente nuevo No sabemos nada Para mí Es muy interesante Porque recuerda un poco A esa aventura del principio Lo dicho Nakamas Hasta aquí llegaría este directito Espero que hayáis disfrutado mucho Para los Nakamas de Youtube Si estáis viendo este videito Que seguramente sea resubido Y de ahí abajo El botoncito de suscripción Que os lo voy a agradecer muchísimo ¿Vale? Poquito a poco acercándonos A los 170.000 Y de ahí a los 200.000 De un salto Enorme ¿Vale? Un besazo Nakamas Tanto de directo Como de Youtube Nos vemos pronto Con muchísimo más contenido ¿Vale? Guapísimos Chau 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 Gracias.